La panelista expresó que él la engañó porque tenían un proyecto juntos. Hace algunos días Mika Vázquez confesó en su programa antes que nadie un detalle sobre su expareja, Fernando Gago, que generó un revuelo mediático ya que tenía que ver con un engaño que ella sufrió antes de separarse. En medio de la polémica, en el programa Socios del Espectáculo comenzó un debate sobre la actitud que había tenido. El jugador con la actriz y Mariana Bray lo definió como una estafa emocional. Lo que le hizo fue una estafa emocional. Una cosa es que vos te enamores de otra persona, eso le puede pasar a cualquiera, indicó dejando entrever que realmente estaba engañando a conciencia a la actriz sabiendo que tenían un proyecto juntos. De esta manera, agregó, incluso hasta podés llegarle a ser infiel. La infidelidad está dentro de lo normal en la vida. No nos vamos a creer que existe la monogamia eternamente, porque no existe. Pero de ahí a estafarla emocionalmente. Cabe destacar que Mika y Gago convivieron del 2007 al 2009. Juntos y la panelista opinó que verdaderamente le hizo falsas promesas que sabía que no iba a cumplir la estafó emocionalmente porque hacerle creer a la otra persona que vos te vas a casar con ella, que estás construyendo una casa, que hay un futuro y una construcción de familia, cuando se lo estás diciendo a otra persona, y te enteras por un mail. Es una estafa. ¿Qué dijo Mika Vázquez? Yo me separé porque, esto es terrible. La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa en Madrid, después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, y no sé por qué él se lo había mandado allí. Gisela Dulco, su exmujer, poniendo mira cómo está quedando nuestro nidito de amor, expuso la morocha. Y lanzó finalmente, y a mí me llega el mail de la arquitecta, que no sé por qué, va, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo hacía dos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.